Bueno chicas, último día, ya no puedo alargar más el descuento de todos estos modelazos que hay en la web, ¿vale? Acordaros que entráis en la web, aplicar el cupón 90.000 al finalizar el pedido y todos estos modelos que veis en la web, todos entran en el descuento. Yo os muestro aquí unas fotos, pero sabéis que todos los conjuntos están en varios colores, todos los baggies, pantalones, partes de arriba, os enseño un bolso, pero sabéis que hay muchísimos más, los baggies short, ¿vale? Un montón de colores. Hay otros modelos que están por tallas y modelos de camisetas, hay unos modelos como esta que llegan hasta la 42-44 y otras lenceras oversize 48, ¿vale? Y otros modelos de camiseta de rolling, este es el conjunto lino, que se queda creo que 15-30 cada prenda, es que con el descuento así de memoria no lo sé, pero bueno, se quedan auténticos chollazos. Meteros en la web, añadís todo lo que os guste en el carrito y al finalizar el carrito ponéis cupón 90.000 y os lleváis todos estos conjuntazos, el pantalón india creo que se queda en 11,90, este vestido 16-15, bueno, mirarlo y aprovechar hoy, ¿vale? Pues os lo dejo puesto todo en la web, bueno, que ya lo tenéis puesto, es solamente finalizar el pedido y ya sabéis la forma, este pago y en 24 horas, 48 horas lo tenéis todo en casa. Espero que os guste un montón los modelines y los disfrutéis. Un besito. Gracias. 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 Gracias.